¿Qué puede ser mejor que una fuente de chocolate? ¿Pero será acaso la combinación perfecta con cualquier alimento? Pues descubrámoslo ahora mismo en el nuevo desafío. ¡Oh, vaya invitados! Tengo que abrirles. ¡Vaya cuántas cosas deliciosas! ¡Probaré este pastel antes de que Vivian lo vea! ¡Mmm, es tan delicioso! ¿Qué? ¡Julia, detente! ¡Lo preparé para los invitados! ¡Ten paciencia, por favor! ¡Verán pronto! ¡Está bien, lo siento, es que tengo mucha hambre! ¡Vas a comer todo, pero cuando venga los chicos! ¡Eso es todo! ¡Quita tus manos de la mesa! ¡No puedo esperar tanto! ¡Dame eso! ¡Me llevaré la fuente! ¡Oye, ponla en su lugar! ¡Devuélvela! ¡No, suéltame! ¡Julia, mira lo que has hecho! ¡Es todo por tu culpa! ¡No, tengo brócoli! ¡Odio el brócoli! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya Coca-Cola, fantástico! ¡Yo también quiero Coca-Cola! ¡Pues no recibirás ni una gota, es mía! ¡Entonces empieza! ¡Con mucho gusto! La Coca-Cola es la mejor bebida. ¿Y qué tal si le echo un poco de chocolate? Estoy segura que será más sabroso. ¡Alto ahí! ¿Por qué no sale nada? ¡Vaya! ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, no! ¡Estoy embarrada! ¡Pero está muy delicioso! ¡Déjame probarlo! ¡No! ¡Es para mí! ¡Ay, así que eres rápida! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Julia, tu turno! ¡Tome tu brócoli! ¿Por qué me lo recordaste? Espero que el chocolate lo arregle. ¡No puedo manejarlo! ¡Oh, ni siquiera el chocolate arregla este terrible sabor! ¡Ah! ¡No tuviste suerte! ¡No puedo más! ¡Oye, tienes que comer hasta el final! ¡Esto es una tortura! ¡Bien! ¡Voy a comerlo todo hasta el final! ¡Puedo hacerlo! ¡Vaya! ¡Ahora tienes una panza de brócoli! ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡Cómo me lo quito! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Es asqueroso! ¡Te voy a ganar en esta ronda! ¡Ya veremos! ¡Abramos! ¡Abramos! ¡Genial! ¡Tuve suerte esta vez! ¡Fresas jugosas! ¡Oh, no! ¡Pimienta! ¡No me la comeré! ¡Voy a empezar! ¡Las fresas cubiertas de chocolate! ¿Qué podría ser mejor? ¡Bivian, mira lo que puedo hacer! ¡Delicioso! ¡Oh, déjame probar también! ¡No! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Intenta morder! ¡Oye, no es justo! ¿Te gustan las bromas, verdad? ¡Ven, ven! ¿Por qué no comérmelas todas de una vez? ¡Eres un desastre! ¡Sí, sí! ¡Muy gracioso! ¡Come tu pimienta! ¡No, no! ¡Pimienta no! ¡Es tan grande! Lo principal es coger más chocolate ¡Aquí voy! ¡Vaya, qué apetito! ¡No está mal! ¡Aunque picante! ¡Oh, no! ¡Mi fresa! ¡Solo quedan carbones! ¡Oh, qué calor! ¡Mucho mejor! ¡Quemaste mis fresas! Lo siento, fue un accidente ¡Limón! ¡Limón! ¡Qué ácido! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡No! ¡Kinder sorpresa! ¡Me encanta! Voy a empezar ¡Y tiene una sorpresa adentro! ¡Oye, ten cuidado con los envoltorios! ¡No sienta! Primero veamos el juguete que hay dentro ¿Qué? ¿Está vacío? ¿Por qué? ¡Qué extraño! Bueno, como sea ¡Chocolate con chocolate! ¡La combinación perfecta! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Oh, vaya! ¡Qué juguete tan genial! ¡Esto es fantástico! ¡Muy divertido! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Mientras ella juega Voy a robarme un huevo Y lo cambiaré por uno de verdad Y crudo ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Mis juguetes están rotos! ¡Mis juguetes están rotos! ¡Mis juguetes están rotos! ¿Y qué pasa contigo? Bueno, como sea ¡El último huevo! ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Fuiste tú! ¿Quién, yo? ¡No! ¡Estás mintiendo! ¡Come tu limón! ¡Vale, vale! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Esto es muy ácido! ¡Tengo una idea! ¡Haré un delicioso batido de chocolate con limón! ¡No será tan ácido así! ¡Hurray! ¡Yo también quiero probarlo! ¡Tengo una idea! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡De verdad es muy sabroso! ¿Qué? Vivian, ¿te estás bebiendo mi cóctel? ¿Te pareció? ¡Me estás engañando! ¡Ya vas a ver! ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Mi cara! ¿Quieres ver más desafíos geniales con una fuente de chocolate? Entonces no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!